No, por pobre y feo, no te lo antojado Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa negra y una pena que me duele Mal parecer que solo me quedé y fue pura todita tu mentira Qué maldita mala suerte la mía que aquel día Tengo, tengo, tengo la camisa negra porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on baby, te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el difuntivo Pa' encerrártelo cuando quieras mamita Tengo la camisa negra y a tu amor no me interesa Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura miércoles por la tarde Tú que no llegas ni siquiera muestras cegas y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta Al parecer que solo me quedé y fue pura todita tu mentira Qué maldita mala suerte la mía que aquel día Tengo, 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 tengo la camisa negra porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on baby, te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el difuntivo Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on baby, te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el difuntivo Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on baby, te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el difuntivo Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on baby, te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el difuntivo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el difuntivo Gracias.